Por ese palpitar que tiene tu mirar, yo puedo presentir que tú debes sufrir igual, igual que sufro yo, por esta situación que nubla la razón. ¡Ay, que viva Pasto, carajo! ¡Por fin! Es una herencia de mi viejo, una herencia que me dejó él, el amor por esta música, de mi mamá también. Ellos son amantes de las baladas románticas de los años 60, 70, este género romántico, retro, que nada, pues a mí se me pegó desde que yo era muy, muy pequeño. Yo creo que eso pues lo tengo desde muy pequeñito ya, de cuestión de imitarlo a Sandra y todo, pero en sí, en sí, público, lo llevo haciendo desde los 14 años. Cuando yo entré en la primera audición, creía tener más o menos un 70% del dominio del personaje, pero con el pasar del programa y el proceso, resultó que yo tenía que un 40, 30% en sí del personaje, claro. Entonces, nada me sirvió para darme cuenta de eso y de lo que me faltaba y de pulir todo eso. Por ella, yo estoy aquí parado, porque prácticamente ella me obligó a que yo hiciera la audición en Cali, me consiguió el formulario, los pasajes y me fui para Cali a presentarme y de ahí empezó toda esta aventura. Yo por eso siempre hablo muy bien de ella y nada, era una promesa que, no una promesa, era como reafirmar lo que ya teníamos en mente planeado. Era que si yo pasaba los shows en vivo, yo me casaba con ella, pues ya digamos, entonces estaba reafirmado y más que hecho.